Bienvenidos a la última clase de este curso de introducción a Java. Espero que te haya sido interesante esta clase de introducción. Y bueno, si queréis más clases de Java, simplemente nos lo tenéis que dejar dentro de la plataforma. Bien, en esta clase vamos a ver cómo deberíamos de pensar como programador. Ya hemos visto qué sería un bucle, cómo crear una variable, cómo crear la primera aplicación de Java. Luego vamos a ver cómo debe de pensar como programador. Pero antes, una frase de Frank Lloyd Wright, donde nos dice Si las cosas siguen así, al hombre se le atrofiará todas sus extremidades, excepto los dedos de pulsar los botones. Fijarse que, bueno, no iba muy mal encaminado porque nos pasamos muchas horas sentados, pero ya es que ni siquiera tenemos que pulsar botones, ¿verdad? Tenemos pantallas táctiles que ni siquiera necesitamos eso. Bueno, el contenido, qué es pensar como programador. Y vamos a hacer un par de ejercicios, ¿vale? Os voy a dejar para que os paréis a pensar. Lo primero, eso de pensar como un programador. ¿Qué requiere? Bueno, pues aquí os he dejado algunos tips que debéis de tener para poder pensar como un programador. Por ejemplo, pensamiento analítico. Analizar las cosas. Ver cómo están creadas, cómo están hechos. Cómo llegar a ellos, ¿vale? Pensar de forma objetiva. Mantener un carácter observador. Descomponer, sintetizar cada problema desde una perspectiva lógica. Si voy hasta el sitio, entonces ocurre esto. Pero si no voy, ocurre esto otro. Por ejemplo, jugar al ajedrez te ayuda mucho, ¿vale? Porque te tienes que adelantar a los pasos del adversario. Pues todo este tipo de juegos no te van a ayudar mucho a tener este tipo de mentalidad como programador. Porque tienes que conseguir adelantar tu jugada al resto de personas, ¿vale? Bueno, pues ahora es tu turno de comenzar, de ir a la acción, ¿vale? Vamos a ver un pequeño ejercicio que me tienes que hacer y después ver la solución. Bien, pues aquí tienes varios problemas. Me gustaría que hicieras los dos. El primero es conocer si un número es par. ¿Cómo harías ese código? Entonces, crea un proyecto, ¿vale? Y pon el algoritmo necesario para que te ocurra, para que conocer que si un número, que tú hayas puesto una variable, ¿vale? No tienes que ponerlo en teclado. Eso no lo hemos llegado a ver. Entonces, simplemente declaras una variable, miras si ese número es par o no. También si es un número primo, ¿vale? El número primo es aquel número que solamente puede ser dividido entre uno y sí mismo, ¿vale? Lo de más número no puede ser. Y por último, listar todos los números primos en un intervalo dado, ¿vale? Todos los números primos que hay entre el 5 y el 10, entre el 3 y el 20, ¿vale? Pues estas tres tareas quiero que me realices. Voy a dejar un poco de tiempo, ¿vale? Pausa, pausalo, intenta hacerlo, ¿vale? No te quedes ahí. Pausa el vídeo, inténtalo y ahora ponemos la solución. ¿De acuerdo? Da la pausa, venga. Pues espero que la hayas dado al pausa y vamos a ver cómo podemos solucionar, ¿vale? El problema. El primero de todo es ver cómo crear, ¿vale? Ese número que sea divisible entre dos, ¿vale? Un número par. Si yo divido entre dos y el resto me da cero, quiere decir que el número es par, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente declaro el número que yo quiero, ¿vale? Es par y le pongo un valor, por ejemplo, el 3, ¿vale? Este es el número que yo quiero saber si es par o no, ¿vale? Luego, el número a evaluar es dos puntos y le pongo ese número, ¿vale? El es par, ¿de acuerdo? Bien, es par o no es par, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Si es par, cuidado, mayúscula y minúscula, ¿eh? Módulo dos, si esto es igual a cero, ¿vale? Si esta operación me da cero, quiere decir que, ¿vale? El número, ¿vale? El número es par, ¿vale? Si no, ¿vale? Si no, el se, el número es impar. Quiero que os fijéis en una cosa, en este le he puesto bloque, llaves, ¿vale? Y en el otro no. Como es solo una línea, pues no es necesario poner la llave. Sería recomendable ponerlo para tener siempre la llave por si quiero poner más línea en el futuro. Pero en este caso quería poner las dos opciones. Luego, el 3 es impar y si le pongo un 2, ¿vale? Veréis que me va a decir que el número es par. Bien, el siguiente ejemplo, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Copiarlo, mirarlo, estudiarlo, ¿vale? Y vamos a ir con el siguiente ejercicio, ¿vale? Luego, el siguiente es ver si un número, ¿vale? Es primo. Luego, int es primo, ¿vale? Le voy a poner número 10. El número 10 no es primo, ¿de acuerdo? Porque es divisible por 1, por 2, por 5, por 10, ¿vale? Bien, pues vamos a ver si es primo o no. ¿Qué tiene que ser? Pues que tiene que ser divisible por el 1 o por el 10, ¿vale? En ese caso sería primo. Si solamente fuera divisible por ello, ¿vale? Divisible es que el resto sea 0. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Bueno, so, el número a evaluar es, y le ponemos es primo, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, como veis, el número a evaluar es el 10, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es recorrer, ¿vale? A partir de un for, ¿vale? Todos los números que yo pueda recorrer hasta llegar al valor de es primo, ¿vale? Bien, cogemos el es primo y tiene que ser, ¿vale? Menor que el número en sí, ¿vale? ¿Por qué menor? Porque al 10 no tiene que llegar. Pero tampoco tiene que llegar a su propio número, ¿vale? Ni al 1, ¿vale? Luego, tenemos que empezar desde el 1, no, sino desde el 2. Cualquier número es divisible entre el 1 y su propio número. Y te daría resto 0, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que queremos que ni se evalúe sobre sí mismo ni sobre el 1. Luego tenemos que hacerlo de esta manera. Luego, primero, antes de entrar en este for, ¿vale? Tenemos que crear una variable de tipo boolean, ¿vale? Resultado igual falso, ¿vale? Lo iniciamos como falso, ¿de acuerdo? Bueno, mejor dicho, vamos a ponerlo como true. Le vamos a dar, por supuesto, que el número es primo. ¿Por qué? Bueno, divisible entre 1 y 10. Y lo que aquí hacemos es controlar, ¿vale? Que resultado tiene que ser, ¿vale? Le pongo el valor, ¿de acuerdo? De número, ¿vale? Perdón, del número no, de es primo, del número que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? El módulo con el valor de i, ¿vale? Por ejemplo, si vale 2, pues 10 entre 2, ¿vale? Me da 5. ¿Y el resto cuánto es? 0, ¿verdad? Luego, con esta sola línea hace todo eso. ¿Esto lo podría hacer de otra manera? Sí, podría hacerlo así. Si exprimo, ¿vale? Entonces, ¿de acuerdo? Resultado es igual a falso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego le doy el resultado. ¿Cómo es mejor opción? Pues cualquiera, cualquier opción, ¿vale? Simplemente, lo que sí es cierto es que esta forma no va a ser muy óptima. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, ¿vale? Es que salga en el caso de que encuentre, ¿vale? En el caso de que encuentre un valor primo, ¿vale? Luego, como si era primo, en el momento que entre aquí, ¿vale? Quiero que haga esto, pero que además se salga, ¿vale? Del bucle. No siga buscando si ya sé que no eres primo, ¿vale? Luego, ya lo único que me queda es si resultado, ¿vale? Si esto es verdadero, ¿vale? Entonces, digo el número exprimo, ¿vale? Y si no, el número no exprimo, ¿vale? Vamos a verlo. El 10 sabemos que exprimo, ¿verdad? Perdón, que no exprimo. Ahora, otro número, pues el 13, ¿vale? El 13 sí exprimo, ¿vale? Lo ejecutamos y el 13 exprimo, como podéis comprobar. Lo siguiente, ¿cuál era? Pues a partir de un valor, ¿vale? Inicial y final, pues queremos hacer el control, ¿vale? Bien, pues simplemente tenemos que cambiar esta condición, ¿vale? ¿De acuerdo? Este valor y empezar desde ese sitio, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hacia otro lugar. Y vamos a imprimir, pues todos los números, ¿vale? Que haya, que sean primos, ¿vale? Pues simplemente, ¿vale? Pues vamos a declarar una variable int intervalo inicio, ¿vale? Que le vamos a poner, pues valor 4 y otra int intervalo no. Vamos a llamar intervalo inicio. Y otro le vamos a llamar, pues, intervalo fin. Intervalo fin. Igual, pues 10. ¿Vale? Lo ponemos, aunque no es buena costumbre tampoco ponerlo todo en la misma línea, pero en este caso lo que quería era mostraros que sí se puede rellegar a hacer. En este caso sí porque estoy dentro de un bloque, ¿vale? Pero cuando estoy haciendo clase y demás, mejor poner uno debajo de otro para yo saber bien qué es cada atributo. Bueno, pues el intervalo es entre el 4 y el 10 y quiero buscar todo, ¿vale? Luego quiero buscar todo lo que haya, ¿vale? Entre el 4 y el 10. Pues int número, declaramos la variable número y lo ponemos como el intervalo de inicio, ¿vale? Ese número tiene que ser menor, ¿vale? Que el intervalo fin. El intervalo fin. ¿Vale? Y voy a incrementar el número de uno en uno. Bien, como veis, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Voy a ponerlo en varias líneas para que se vea mejor. Abro la llave y la cierro, ¿de acuerdo? Bien, este for lo único que me va a dar es los números que hay en el intervalo, ¿vale? Desde el principio hasta el final. Vamos a imprimirlo. Número. ¿Vale? Venga, lo ejecutamos, ¿vale? El 4 hasta el 9, ¿de acuerdo? Intervalo desde el 4 hasta el 10. Pues, ¿qué problema hay? Que no he metido en el intervalo el 10, ¿verdad? Simplemente le ponemos aquí el igual y como podéis conservar, ya me iría desde el 4 hasta el 10. Pero claro, con cada uno de ellos quiero evaluar si es un número primo o no, ¿verdad? ¿Cierto? ¿A que sí? ¿Vale? Pues otro for, ¿vale? Donde int, ¿vale? Vamos a poner un valor, p, ¿vale? Es, o en este caso, voy a utilizarlo como divisor, ¿no? El divisor, ¿vale? Pues va a empezar desde el valor 2 igual que antes, ¿vale? Y este divisor, ¿vale? Tiene que ser menor que el número que tengo, ¿de acuerdo? Tiene que ser menor. Y voy a incrementar divisor de 1 en 1. Lo veis, ¿verdad? Igual, exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Lo mismo que antes, pero lo que hacía era ir desde el 2 hasta el valor que es primo, hasta el número que yo tengo. Luego, ahora, el número que tengo, ¿vale? Lo tenéis ahí, ¿vale? El número que tengo, ¿de acuerdo? Y hacemos el mismo código. Si el resto, ¿vale? Es decir, divido el número, ¿vale? Lo divido entre el divisor y el resto me da un 0, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? Quiere decir que mi resultado tengo que poner falso, ¿vale? Y en este caso, pues tengo que inicializar el resultado, ¿vale? Pues result es igual a true, ¿vale? Igualito que antes. Lo único que ocurre es que antes de entrar en el for, pues debo de declarar, ¿vale? El booleano. Porque no se puede declarar, pues, muchas veces, ¿no? Entonces, result. Le llamamos result, ¿vale? Bien, pues aquí tengo el result. Result lo inicializo a true, ¿vale? Y lo utilizo dentro. ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué voy a conseguir con ello? Pues que si esto, ¿vale? Si result es verdadero, ¿vale? Entonces imprimimos que el número, ¿vale? C más número, es primo, ¿vale? Bien. El número es primo. Y si no, ¿qué va a ser? El C, pues el número no es primo. Si no, pues simplemente el número no es primo, ¿vale? Lo ejecutamos y, como veis, ¿vale? El 4, el 4 no es primo. El 5, el 5 es primo. El 6, el 6 no es primo. El 7, el 7 sí es primo. El 8 no lo es. El 9 no lo es. El 10 no es primo, ¿vale? Un for con otro for, ¿vale? Anidado. Recuerda, ¿vale? Antes de hacer un ejercicio, tenemos que conocer perfectamente cuál es el objetivo de él, ¿vale? Números pares, divisible de forma exacta entre los dos. Números primos, que son divisibles de forma exacta únicamente entre el mismo y el 1, ¿vale? Entonces, ya lo hemos explicado, lo único que quería que os quedara bien claro en este caso. Bueno, pues nos despedimos ya del curso. Espero que os haya gustado. Y os dejamos una frase de Bill Gates. Un gran operario de tornos vale varias veces más que un operario medio. Pero un gran escritor de código vale 10.000 veces más que el precio de un desarrollador medio. ¿De acuerdo? Así puedes intentar convertirse en un gran escritor de código. Merece la pena. Un saludo. Chao.